La genética es una de las ciencias más bonitas que hay. Este es el mundo que no se ve, pero que realmente nos conforma como somos. Lo primero que tú necesitas saber es quién es tu padre y quién es tu mamá para poder saber quién eres, ¿cierto?, y poderte identificar. Soy la directora del Laboratorio de Identificación Genética e Identigen de la Universidad de Antioquia, que tiene dentro de sus funciones la parte de pruebas de paternidad con marcadores de ADN y no solo hacemos genética humana, sino también hacemos genética animal, en bovinos, en equinos, en sexado de aves y en cañones. Pueden haber muchísimos, muchísimos tipos de muestras o de matrices biológicas. La sangre, los frotis de mucosa oral, incluso un raspado de piel, o en los cabellos que tengan el folículo o el bulbo piloso vamos a encontrar células y dentro de esas células vamos a encontrar el ADN que es lo que nos conforma. Permítame, por favor, soltéeme. Vamos a limpiarle muy bien el dedo, ¿cierto?, se hace acá y ya, eso es todo. Pero no solo los seres humanos tenemos ADN, también los animales tienen ADN, las plantas tienen ADN, todo ser vivo tiene ADN dentro de sus células. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con una prueba de paternidad? Aunque realmente no solamente hay pruebas de paternidad, también hay pruebas de maternidad, también hay pruebas de parentesco, por ejemplo, saber si una persona con qué probabilidad pueda ser hermano o medio hermano de otra, también hay pruebas de abuelidad. Es importante dejar secar bien la tarjeta para que después podamos hacer el procedimiento mucho más fácil. Los equipos que estamos utilizando en el laboratorio son equipos de puntas, es tecnología de puntas, son unos equipos que son analizadores genéticos. Estos analizadores genéticos nos van a generar unos perfiles genéticos totalmente objetivos porque tú lo que estás haciendo es, primero, la manipulación de la muestra es mucho menor. Sí es verdad que, obviamente, el analista o el perito tiene que hacer las extracciones, ciertas cosas, pero es mucho más objetivo porque tú, después de que haces un procedimiento que es una amplificación por medio de unos equipos que se llaman termocicladores, tú montas eso en un equipo especializado y el equipo te va a decir cómo es el perfil de la persona. Obviamente, los funcionarios tienen que saber cómo utilizar los equipos y habrán casos mucho más complejos que otros que requieren del peritazgo y de la experticia del analista. Esta muestra, que ya es la mancha de sangre, la vamos a pasar a otro área del laboratorio que es acá que se hace ya la extracción del ADN como tal. Tomar unos ponchos, que son como unos circulitos muy pequeños, a partir de los cuales vamos a hacer la extracción del ADN. Identigen es una, es, hace parte de lo social y de lo humano de la universidad, porque te está dando respuestas a una pregunta básica y primordial. Ese es mi padre o no es mi padre, es mi hijo o no es mi hijo, es mi mamá o no es mi mamá. Estamos haciendo un aporte a la ciencia y a la humanidad. ¡Gracias!